¡Vamos allá, amigos! Mapa de palaces Somos muy pocos en cada equipo, pero bueno A ver qué pasa ¿Qué equipo soy? El rojito, vale ¡No! Esto va a mí, vale Chicos, si estáis... Bueno, en mi equipo Ahora mismo no hay nadie Yo me voy a hacer... Espérate, vale Me voy a hacer lo mínimo Y me voy a construir como un loco En plan... Yo me voy a construir para el medio como un loco, chicos Y voy a jugar Voy a pasar de la peña un poquito, eh, tengo que decirlo Voy a ir directamente a eso Para el medio ¡Guau! La peña como construye del tirón Para el medio, es increíble, tío, de verdad, eh Hacer predicciones en Minecraft si queréis A moderadores, eh Vale, aquí hay oro, vamos a pillar el oro Ahora mismito Vale, y desde aquí Ahí se puede llegar al centro Perfecto, hostia, 10 de oro, eh Vale, vale, me gusta este mapa Se puede... Llegar al centro fácilmente Vale, voy a pillar también este oro Vale, es que claro Claro, es que ya... Nada, viene mucha peña, tío F Me voy para mi isla, me hace una pedazo de armadura de oro ¿Vale? Y volvemos otra vez al centro Creo que ahí sí que podemos causar la diferencia A ver si mis compañeros se vienen al... Al medio también, tío Calma, calma, calma Juguemos con cabeza Juguemos Bro, bro, vienen Ah, no, no Juguemos con la cabeza Que nos dio Dios Bro Ay, que cuesta 10 de oro cada una La madre que me agarró Bueno, me pongo así Pillamos la espalita un poquito machetada Este chaval se está echando una foto conmigo Vale No me deja comprar porque está en medio Uno de hierro Vale Vamos, vamos Chicos Vamos al medio, chavales Menos fotito y vas a ganar, chicos Vale, vamos al medio, por favor Vamos a ganar esto Vamos 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 Ya, chicos Debería pillar diamante Pero es que ya estaba todo el mundo en medio, tío Voy a comer, ¿eh? Hostia, que aquí hay diamante Chaval, estoy flipando ¿En qué momento aquí hay un pedazo de generador nivel 2 de diamante, tío? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Vale, voy a pillar 10 Y voy para el centro, ¿eh? Vale, nos vamos Hostia, bro Creo que me tira, ¿eh? Creo que me tira, chicos Y es que soy tontísimo, tío Si tengo 10 de diamante Creo que debería devolver, ¿no? Y chetarme un poco más Y además me he tomado la manzana Como si en súper mala posición Resumen, chicos Soy una mierda, tío Si ese es el resumen Mira, ¿sabes lo que te digo, bro? Voy a ir a por esos diamantes que hay ahí, ¿eh? De una O sea, voy a ir de una Bueno, ya me ha quitado esto Hostia, de loco, bro La verdad La verdad Voy a ir sin nada Por estos diamantes Y me hago una armadura cheta Ya, ya Porque digo ya, no, tío Vale Me voy a quedar aquí Hasta que venga alguien En cuanto venga alguien Me voy y me hago una armadura cheta Es que soy tontísimo Y juego fatal, tío Estamos en una situación Y yo, es que la partida Es de 5 corazones Es que esto no lo entiendo, tío Lo de los 5 corazones No lo entiendo, tío No entiendo la vida Cómo se va quitando Alguien me explica, chicos No lo entiendo Vale, nadie nos puede atacar Por el otro lado, ¿no? Vale, solamente por aquí 15 corazones No entiendo lo de los 5 corazones, chicos De verdad C7 Casi, casi Que tengo la full iron No vengas, no vengas No vengas, por Dios No vengas, por Dios Uy, si va con espada de diamantito, ¿eh? Vale, viene Viene un tío muy chetao, chicos Yo espero que mis chavales Dale, 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 dale Aguantadle ahí Aguantadle ahí que me cheto Aguantadle ahí que me cheto Joder ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¡Dadle, amigos! ¡Amigos, ayuda! La madre que parió Madre que parió a mis compañeros, loco Amigo ¡Huye, huye! ¡Ah, tres pa' uno, tres pa' uno! ¡Va a huir, va a huir! ¡Y yo, hermano! Esto es increíble, bro Me estoy intentando matar a mí Cuando debería matar a los otros, creo yo Me voy a morir, bro Bro, ir pa' arriba La que nos está liando, el desgraciado Se va a cargar el huevo El salto viene bien, chicos, ¿o no? Bro, bro, bro No tengo bloque, bro No tengo bloque, bro Se muere Es increíble, tío Lo de este hombre, tío O sea, es completamente espectacular ¡Se muere! ¡Se muere! No tiene más manzana de oro No tiene más manzana de oro ¡Dadle! Es increíble lo de este tío, loco ¡Qué asco es todo! Como la manzanita, bro Y yo, yo, como pega, ¿no? Me como otra manzanita, bro Sorry, bro ¡Ey, hermano! ¿Esto qué es? ¿Un bucle infinito? Chavales, chavales Ayuda, bro No me dejéis solos Vale Vamos a aguantar Hasta que se le acaben las manzanas, chicos O sea Se le tienen que estar acabando ya, tío Es que encima las manzanas cuestan 12 euros ¿Qué está pasando, tío? Vale, creo que no le quedan, eh Sí, va a intentar romper el huevo desesperadamente Pero creo que no le quedan manzanas Y ya, por lo menos, rompe el huevo Creo yo, ¿sabes? Creo que esa es su Sí, quiero ir, quiero ir, quiero ir Quiero ir, quiero ir No le quedan Vale, bien, bien, chicos Bien, bien, bien Muy bien jugado, hermano Muy bien jugado Como hemos aguantado el huevo Cuidado que no venga más nadie ¡Qué bien jugado, mis chavales! ¡Qué bien jugado, mis chavales! ¡Madre mía! ¡Qué sacada, tío! Muy importante, chicos Pillar oro y hacerse manzanas, eh Que son muy baratas Claro, es que está puesto todo Para que sea todo muy barato, tío Sí, sí Sí, sí Vale Sí, está todo muy barato, loco A ver, espérate Odio que cambie tanto todo, tío En cada partida Al final No me acostumbro a nada, ¿sabes? Vale Voy a por más diamante Además, fui chetado de iron Voy a intentar pillar diamante Y me hago una espadita Vale Voy a romper aquí Que esto me... Me pueden tirar ahora mismo De un arcazo Que lo puedo flipar, eh Vale Vale Nos vamos a quedar por acá, amigos Ahora nos vamos a hacer Tropecientas manzanas de oro, eh Y vamos a ganar esta partida Como que me llamo Dani Rep Dani Rep Vale Queda el equipo amarillo también Con huevo Y ya está, eh Y nosotros ¿Cuánto? Doce la espada de diamante, ¿no? Hostia, tengo la armadura tocada, eh Cuidado, chicos Que digo Que voy a ir al medio Un momento, eh No hay nadie en el medio, chicos Bueno, quizá Quizá en otro momento No, chicos Tampoco Tampoco hay por qué ir Por qué ir ahora al medio ¿Sabes? Tampoco hay por qué ir ahora No tenemos prisa Por ir al medio, amigos Me he cagado un poco, eh Tengo que decirlo Me hice cacota Ay, qué cacota Tendría que haber pillado más oro, tío Que parezco tontito Brodel Vale Es que claro Hay de esto muy chetada, eh ¿Cuánto quitaba esta? 6,5 y esta 8,5 Vale Hostia, esta pega muy rápido, eh Vale Al ataque, amigos Vamos a ganar esto Vale, está ahí mi compañero Chicos Vamos todos juntos, ¿vale? Vamos a ir a por el último huevo que queda Que es el amarillo Vamos a despreocuparnos de nuestro huevo A tomar por saco Nos da igual Claro, es que la peña se está chetando, tío Todavía Es que mira Van fatal, eh Yo iría ya por Broco, yo iría ya por los amarillos, eh Yo iría a los tres a por los amarillos Y a tomar por saco, tío Es lo que vamos a hacer, amigos Yo es lo que voy a hacer Yo voy a ir a por los amarillos, chicos Que comience la fiesta No sé dónde están Vale, son Vaya Amarillos localizados Debería dejar los diamantes a este pobre chaval Vale, los amarillos Vale Está el tío atacando esa isla Y son dos amarillos nada más Y el otro también está yendo para allá Ah, vale Que los amarillos son eso Vale A ver, espérate Porque me estoy liando un poquito, amigos Yo me estoy liando un poquito, ¿sabes tú? Vale, mi compañero está atacando por otro sitio Ahora, vamos a hacer lo siguiente ¿Dónde me puedo pegar? Pues de locos, la verdad Me han metido un flechazo, chicos No me lo puedo creer yo esto Ahora no veo, loco Vale Espérate, vale Estoy dándole, ¿no? Que liada, tío No se han dado cuenta, tío No se han dado cuenta que estaba aquí Memeo, tío Venga, broco Venga, broco Fuera ¡Qué liada! ¡Qué liada! Os acabo de meter Les acabo de meter Una liada, chicos Bastante potente O sea, pero bastante potente La liada que les acabo de meter Vale, solamente nos queda Nuestro huevo El arco A 12, tío A 12, tío De diamante Vale, me voy a pillar Un pico un poco mejor ¿Qué cojones? Si ya no quedan Soy tonto, tío ¿Sabéis por qué soy tonto? Ya no quedan huevos, tío ¿Para qué quiero un pico más potente? Soy tontito, tío Vale Queda uno azul Uno verde Y uno Hay que tener en cuenta Que alguien tenía arco, chicos Y me da un poquito de miedo Vale, otro más muerto, eh Cuidado que ganamos la partida Voy a ir haciendo así Por los puentes Porque no sé Quién puede tener Arco Vale, ahí hay uno Creo que es excompañero Voy a ir al medio Supongo que estará en el medio, ¿no? Sería lo más normal Espérate, ahí hay diamantes Por lo que pueda pasar, amigos Tengo la armadura tocada, eh Vale Ese es compa Ese es rojito Van sin chetar mis compañeros Vale, vale, aquí, aquí, aquí Se están pegando Aquí se están pegando Voy, compi Voy, compi, aguanta Aguanta, compa ¡Hostia, se están pegando! Yo estoy flipando Se están pegando Los dos que quedan de cada equipo Sin huevos Yo estoy flipando Todos con manzana, eh Todo el tiempo Chavales, venidos para acá Los rojitos, venidos para acá Estoy muertísimo, eh ¿Vale? ¿Cómo se escapa? Vale, aquí están los rojos Claro, pero es que los rojos En el equipo no tienen nada, tío Vale, 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 vale Vale, se me ha roto algo, eh Se me ha roto Se me está rompiendo la armadura, creo Bro, me lío Vale, este, 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 este ¡Tocadísimo! ¿Se ha muerto? No Este pvp es una mierda, loco Te lo juro, el pvp del 1.8 es mucho mejor, tío Este pvp es un mojón, primo Han matado ¿Cómo me está? ¿Cómo me está? ¿Cómo me está poniendo, chicos? Bro, estoy flipando Bro, estoy flipando Me acaba de dejar encerrado Estoy flipando ¿Este tío quién es, loco? Me están dando miedo, eh Chicos Necesito que vengáis Chetao, bro La partida de E-Gur Más larga de la historia Y no paramos de revent... F Hostia, qué pereza, loco Me está dando una pereza, tío Me está dando una pereza, chicos De verdad Vaya pereza me está dando, chicos Vaya pereza me está dando, chicos De verdad os lo digo, eh Hostia, qué pereza A ver, lo bueno es que yo creo que se le va a romper la armadura Espero, vamos Si no, es que no sé Me está dando una pereza esto, tío Es bastante asqueroso, eh Me voy a intentar pillar Es que no sé ya qué hacer, tío Hostia, qué susto, tío Nada, están en el centro Y claro Es que debe de haber tiempo de partida En plan Nada, no paran de pegarse ahí en el centro Estoy flipando, tío Voy a ir un poquito por aquí Recogiendo Más que nada No salen del medio, chicos Están todo el tiempo Reventándose No sé qué me puedo comprar para matarle, tío Es que no lo sé Son como hackers, eh Estamos jugando contra hackers, chicos Que lo sepáis Terminaremos ganando Pues no lo sé, la verdad Pero... Pero bueno Más horito por acá, amigos Es que ni vienen a por nosotros Se siguen dando en el medio Vale, se siguen dando los dos ahí Yo estoy flipando, tío Yo te juro que estoy flipando, tío Voy a quedarme... Bueno, no, voy a ir al siguiente Se siguen dando, amigos No sé, tío Cada uno juega a Minecraft como quiere, supongo No, no, ahí... Vale, ya está, ya está Queda azul, queda azul, queda azul Ya, este es nuestro, tío Va, chicos La comida, tío La comida me ha hecho que no pudiera sprintar, chicos ¿Tenéis algo? Vale Hostia Qué rápido ha respondido, tío Hostia, ha respondido súper rápido Vale, chicos Nos chetamos un poquito ya por el nota, tío Nos chetamos un poquito Pillar manzanas de oro, tío Y yo qué sé, tío Y bailar el SLG un poco Yo me voy a pillar al menos una pechera de oro, tío Voy a pillar otro más de esto Voy a pillarme una manzana más Y yo qué sé, chicos Ir a por el azul y... ¿Cómo se llama ese chaval? Gerks Ir a por Gerks el loco Y ya está, tío Esto por aquí Esto por acá Bueno, ¿y qué más? Ya está, ¿no? Y esto Chicos, a ver Tenemos que cooperar E ir todos juntos Si vamos desperdigados No le vamos a hacer nada Tenemos que estar reventando los tres, tío Pero el nota ¿Por qué no intenta romper nuestro huevo? Es lo que no estoy entendiendo, chicos O sea ¿Qué quiere que la partida sea infinita, tío? No lo estoy comprendiendo, amigos Vale, ahí se están dando Ahí se están dando No tengo ni pico ni bloque O sea, esto va a ser lamentable Vale, ya han matado uno de nuestro equipo Vale, el chaval Se va a por nosotros Le puedo coger por sorpresa Cuidado Cuidado Es increíble Es hacker, tío Te prometo que es hacker este chaval, eh Este tío es hacker, tío Este tío es hacker No es normal No es normal No es normal O sea, es hacker, eh No es normal, tío O sea, ¿qué cojones? O sea, se acaba Chicos, no ha sido normal Me tira hierro Chicos, o sea, vamos a ver ¿Dónde está el... Cuidado con el tío, eh? Vale, está allí En la isla Purpel A ver, chavales Tendríamos que encerrarlo allí Yo qué sé Yo qué sé Vale, la armadura Chicos, vamos a... No vayáis No vayáis Esperar que vayamos todos A la vez Esperar que vayamos todos, bro Vale, mira La armadura tampoco tiene mucho Porque me ya está metiendo Manzanas de oro O sea, soy tonto, tío ¿Qué estoy haciendo, tío? Tengo una colombiana Que ni yo sabía Vale, vámonos, chavales Espérate, la manzana de oro Es importante, Dani La verdad Vale, venga Vamos a matarle, tío Por favor Vamos a matar a este... Míralo, míralo, míralo Tiene arco Tiene de todo, tío Cuida con este mequetrefe Hostia, son como muy visuales, ¿no? Enderpearl Enderpearl Chicos, chicos, chicos Cuidado Chicos, 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 chicos No me quedan bloques Chicos, de verdad Chicos, de verdad Chicos, de verdad Chicos, de verdad Que como nos gane Tiene, tiene Nah, vámonos Vámonos Yo me voy a correr Yo huyo de él, tío Tengo miedo Tengo miedo No, no, huyo de él Huyo de él Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Arco, arco, arco Cuidado que... Vale, se da la vuelta 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 Acaba uno para uno, ¿eh? Uno para uno, chicos El chaval está viendo el directo Es que tampoco puedo Hacer ninguna técnica Es que está viendo el directo, chicos O sea, tampoco Ah, bua bombón Bua bombón Bua bombón Tengo miedo Tengo miedo de este chaval, tío Tengo miedo, chicos O sea, me da miedo Tengo miedo Que no me voy a poner tu ropa, tonto Que no me voy a poner tu ropa, tonto Que guay, he pegado con bloques Es muy gracioso, bro Eh Hostia, me pega Hostia 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 Que me mata con bloques Bro, nos bebemos un cubata mejor, tío Y nos podemos hablar de la vida, tío ¿Qué te parece? Nah Nah Este, este, tío ¿Quién eres, bro? ¿Quién eres, de verdad? ¿Qué clase de persona eres, tío? ¿Qué clase de ser humano eres, tío? ¿Qué clase de, 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 de De ser humano eres, bro? De verdad ¿Quién eres, bro? ¿Quién eres, bro? De verdad ¿Quién eres, chicos? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, bro? De verdad No sé quién es, chicos La verdad No sé quién es exactamente, tío Es que no lo veo, tío No sé quién es este chico, tío, la verdad No sé quién es No lo veo Bueno, espera, hostia Bueno, yo le voy a robar esto que me ha tirado La verdad La robadinha ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí, el de azul que se duchó un poco, bro Dúchate un poco, bro En plan, para el Minecraft un poco para ducharte al menos, bro De verdad En serio, ¿eh? En plan, por el bien de todos Dúchate un poco, bro ¿Dónde está, tío? Es que ni lo veo, tío Es que ni lo veo al Meke 13, tío Acabo de ver una flecha volando, chicos Vale Se ha quitado la armadura, cheta Y se ha puesto una mala, tío ¿Qué está pasando, tío? Cuén las están черffas Mi hermano Está borracho, bro Brossia de paura ¿Qué tal? Pewill Puerto Cuánta Cuánta Prov 냄 Cuánta 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 Tiene que ducharse, tío Tiene que ducharse, chicos, de verdad 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 Madre mía, vaya jugador ¿Cuántas horas llevará jugando 40 años, tío?